Bien. Continuamos con el llenado de los IR9. Ahora vamos a completar el IR9. Después de haber completado el IR9A y el IR9B, entonces completamos el IR9. Igual que los demás formularios, tiene dos partes. Datos generales, que ya sabemos lo que vamos a colocar. Vamos a colocar un número de cédula y vamos a colocar la razón social que es el nombre de la empresa. Usted puede poner el nombre de una empresa o su nombre. El mes que estamos trabajando es mayo, mayo del 2020. Recordarles que esto tiene una fecha límite de presentación y pago del día 10. Entonces aquí que lo que vamos a hacer, aquí vamos a completar con el IR9A y con el IR9B. Voy a buscar los datos que yo coloqué en esos dos reportes. Aquí me dice de vehículos. Entonces, ¿a cuál me voy? Yo me voy al IR9B, al IR9A, perdón, al IR9A que es de vehículos y voy a buscar abajo. Mire, aquí dice coloque en casilla 1 del IR9. Entonces, yo voy a llevar los 13,666 a la casilla 1 del IR9. Me voy al IR9 y coloco 13,666. Viviendas. Entonces, me voy al reporte que yo completé con viviendas. Viviendas. Entonces, estoy en el IR9B y voy al final y aquí dice, coloque en la casilla 2 del IR9. Entonces, ese monto es que yo voy a colocar 57,166 en el IR9. 57,166. Y aquí tengo personal doméstico. Si a algún empleado se le paga personal doméstico, no lo voy a colocar aquí. Vamos a poner que se pagan 5,000 pesos. Si hubo descuentos especiales, asistencia educacional, que se le pague la universidad, el colegio a uno de los hijos de los trabajadores. Aquí lo voy a poner. Vamos a poner que se le paga 4,000 pesos de colegio mensual a uno de los trabajadores. Prima de seguros de vida. Si se paga seguro de vida a un grupo o a una persona, entonces aquí también puedo colocar esa prima de seguro de vida. ¿Cuánto se paga mensual? Bueno, vamos a poner que se paga 8,000 pesos. Gastos personales. Esos son otros gastos, ¿verdad? Que pueden ser, que son personales, pero que no están detallados. Planes de seguridad social. Hay empresas que le pagan una pensión adicional al trabajador, adicional a lo que establece la ley. Entonces aquí lo vamos a colocar en caso de que exista. En vacaciones. Hay empresas que pagan bonos vacacionales a algunos trabajadores por la antigüedad o por su posición en la empresa. Vamos a decir que pagan 20,000 pesos o que se pagaron 20,000 pesos en este, en ese mes. Afiliaciones a entidades. Hay empresas que pagan membresía de clubes. Ah, que lo tengo inscrito en el Santiago Country Club. ¿Y cuánto se paga mensual? Bueno, pues se paga mensual 2,000 pesos o lo que se paga. Y cualquier otra cosa. Ah, que yo solamente le asigno el combustible a una persona y no me, y no tiene ninguna otra cosa y lo pongo. Cualquier otro, cualquier otra retribución complementaria que no esté detallada aquí, lo pongo aquí. Y aquí ya yo tengo cuál es el total de las retribuciones del mes. Así se completa el IR9. Para completar el IR9 tengo que tener completado el IR9A y el IR9B, más los demás datos de otras retribuciones complementarias. Gracias. 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 Gracias.